Aleluya, hay que ver el Señor, el Señor es gloria. Aleluya, Cristo, va a sus cristales, gloria. Aleluya, Cristo, va a sus cristales, gloria. Aleluya. Yo no voy a cantar, van a cantar solamente ustedes. Uno, dos, tres. Primero Rey de Reyes Aleluya, el Rey del Señor, el Señor de Gloria Aleluya, el Cristo, el Señor de Gloria Gloria, el Cristo, el Cristo, el Señor de Gloria Aleluya